Música Llegan estos champiñones Alcanzar el tamaño de las macrolepiotas En este caso Tranquilamente Los 20 centímetros de diámetro Me encuentro Observando con asombro Casi al borde de la perplejidad Esta masificación ingente Esta prominente colonia De Agaricus arbensis La bola de nieve El champiñón anisado Etcétera, etcétera Una seta considerada Sin duda alguna Un comestible excelente Que no debemos de confundir En ninguno de los casos Con el otro tóxico El xantodermus Ya que este Pertenece también A ese grupo de los flavescentes Es decir De aquellos que amarillean Este en su caso Puede amarillear a veces En el sombrero Con los roces O incluso en el corte Pero con mucha menos intensidad Que el otro El xantodermus Que segrega un amarillo cromo Mucho más intenso Cuando hablamos De los caracteres organolépticos Es decir Las características propias De las setas Que nos hacen distinguir A unas de otras Como pueden ser El tacto O el olfato En este caso Atendiendo a la nariz Puede ser definitivo A la hora de distinguir A esta seta El agaricus arbensis De la otra tóxica El agaricus xantodermus Puesto que esta huele a anís Y la otra huele a fenol Respecto a su cutícula Es decir A la piel del sombrero Se podría decir Que es blanquecina Generalmente Está bordeada De unas escamas marrones claro Y también es fácilmente Separable del sombrero Sus láminas son libres Y apretadas De color blanquecino Con tonalidades Al principio Salmón claro Pero ese color salmón Con el tiempo Se acentúa Y por último Enegrece Llegando al color chocolate Y al final del todo Prácticamente negro El sombrero Se podría decir Que en un principio Cuando la seta Es joven Es globoso Más tarde Como es el caso De la que tengo En la mano Con beso Y por último Prácticamente plano Respecto a su pie Se puede decir Que es cilíndrico Y especialmente Más ancho En su base Es fácilmente Separable del sombrero Su anillo Se podría decir Que es membranoso En su parte superior Y en la parte inferior Nos recuerda A una rueda dentada Fíjense Voy a intentar mostraros Como el agaricus Xanto dermus En el momento En que lo corte Con la navaja La base del pie Amarillea Prácticamente De una manera Instantánea De una manera Gracias por ver el video.